Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es el diseñero Skate y bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un reto de 3 semanas en el cual vamos a perder de 4 a 8 kilos en 3 semanas. Consta de 4 menús, podemos un día escoger uno o podemos agarrar del desayuno de un menú, combinarlo con el almuerzo de otro menú, como ustedes gusten, pero tienen que usar esos 4 menús durante 3 semanas. En mi caso, como yo ya estaba en un peso ideal, bajé 4 kilos, porque bajé de 63 a 58 kilos y siempre los últimos kilos van a ser los más difíciles. Me gustaría un poco de apoyo en mi canal, porque ese menú que les estoy dejando, yo pago usualmente 3.50 por él y pues ustedes lo tienen gratis, ¿no? Sería de mucho apoyo para mí un like en mi video y una suscripción. Así que vamos con el menú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.